Bienvenidos de nuevo a Dave the Diver. Voy a comprar otros de esos, pillamos otro de cebolla, otro de tomate cherry y otro de judía. Plantamos, 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 plantamos. Está lloviendo, no creo que haga falta que riegue, pero voy a regar igual. Y el rapero ahí, eh. Tiene pinta de que esto no ha cambiado, eh. Tiene pinta de que no ha cambiado. Ah, no, calla. Teníamos la misión de noche de tormenta 2, eh. Encuentra el vórtice. Será un boss esto, ¿no? Me apetece, un intento de boss. Raya radiante. Cuenta con 25... Esto es lo que mató al tío aquel australiano, verdad, una manta de estas. No sé de pillar... Supongo que pillar lo de aquí del fondo mientras volvemos el vórtice. Será bien. ¿Qué es esto? Parecen las herramientas de iluminación de los tubrones y deben haberlas tirado. Ahhhh. Vale. ¿Pero la foto de qué? Se ve mucho mejor con la iluminación. Debería rociar la cápsula de CO en el centro para traer al plankton. Ahhhh. No me acordaba de esta cosa, cierto. ¿Pero el plankton lo tengo dónde? Lo tengo en el inventario imaginario, ¿no? Vale. Apapetuna. Apapetuna. Ha venido mucho plankton, eh. Veo gusanos luminosos, hacen que todo parezca surrealista. Las manitas... Ah, las mantas gigantes... Las manitas. No se acercarán si me quedo aquí. Debería esconderme tras ese montón de rocas hasta que aparezcan. Ok. Ohhhh. Un miniaturón. Uhhhh. Qué potente, eh. Ohhhh. Es una manta gigante de verdad. Debo mantenerme a cierta decencia para no ayuntarla. Ayuntarla. Voy a sacar una foto, pero... Shhh. 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 No quiero asustarla. Vale. No te vayas. Cuando el banco se ilumina... ¿Va a volver? Dios. Ah, increíble. O sea, esta foto... Buah. Increíble. Es fantástico. Ahora tengo que subir a hablar con Udo. Iba a decir, como suba lo reviento. Que quiero ir al vórtice. Tengo que ir al vórtice, vaya. Vale. ¿Dónde está el vórtice? Es que lo estoy oyendo. Está aquí abajo, creo. Vale. He acabado en un lugar extraño de nuevo. Parece deshabitado. Parece deshabitado, dice. Mierda, voy a pillar la caja primero. Fuck. Uy, ¿otro cangrejo? Ostias. Cangrejo boxeador. Mantis shrimp. Gamba boxeadora. Una langosta con guantes de boxeo. Creo que sé lo que es. Debe ser una mantis marina. Su tamaño es increíble. Podría aplastarme en un solo golpe. Me convendría encontrar algo duro con lo que bloquear los golpes de esa cosa. La arma no me sirve para nada, entonces. Esto. Bueno. Ehm. Yo qua marcha atrás. ¡Oh, esto! ¡Oh! Por cierto, pero aquí no hay nada Me va a dar tremenda hostia What? Escúchame, no sé qué usar Solo está esto aquí Ah, los pinchos estos Ahí va Claro Algo duro para neutralizar sus golpes Es que claro, no he probado a dispararle Pero porque he supuesto que Hacía falta buscar algo Oh, mira, nice Ah, bien 40 de daño Está increíble No es muy bien lo que tengo que hacer, eh Ahí se le muestra la cara ¿Será eso? Me ha agotado la cosa esta, tío Pues que no dura nada Le he dado Wow, what? Ojo ¿Qué está pasando? Vale No, la ha vuelto Estaba demasiado lejos Ah, que le pongo medio dar así Wow Pero si el problema es que no llego No tengo tiempo de llegar Estoy en China Ahora que llego allí ya Si me quedo cerca no puedo Porque si voy para atrás A ver, puedo intentar No tengo munición Se va para atrás El hijo de puta Claro, no tengo más oxígeno tampoco Vale, me va a tocar reiniciar Pero ahora más o menos sabemos lo que hay que hacer Moriré Ojo Se viene O sea, hay que hacer varias de estas Vale, vale Hay que hacer varias de estas Hay que quedarse aquí Ok Vale Vamos Bien Bien, bien, bien He de darse por aquí What? Ojo, ojo Otra vez No Toco A ver si nadie dice el perro Se me ha matado Nice ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? ¿Tres? ¿Ya? Nice Más que no le he dado suficientes hits ahora No sé yo Esta es la última creo Sí señor Sí señor Bien Por los pelos Seguro que hay algo que merezca la pena recoger Bien Super gamba Luego que eso se va a estar Debería subir y díselo a Sato Carne de mantis marina Realmente nueve Ya que hemos salido Supongo que intentaremos Pillar algún pescado Porque El tiburón cebra Por ejemplo Estaría bastante bien Pillar otra hueva Y no sé qué más tenía De la nocturnidad Pero algo más había Una creadora un tanto extraña Mientras el blanco mira al frente Ahí le voy a aceptar Mierda Un pez de labio rojo Es muy especial A Udo le gustará Vamos a subir para mostrárselo Un pez de labio Hay un tiburón ahí Creo que es tiburón normal ¿Qué le pasa a este tiburón? Ya si te duermes Hostia tú Le ha pasado rozando el lomo Este no es el cebra Este no sé qué es Pero el cebra no Que era un erizo de mar El cobrizo Este es nuevo Creo que este no lo había pillado todavía Este, 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 este Este, 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 este Y se durmió Let's go A la primera ¿Qué haces? A ver si me da huevas Tiburón cebra Rango 8 Y no me ha dado huevas Hijo de puto Hostia no quería matarlo Quería O sea, no quería O sea, bueno Mal Vale Voy a pillar varias conchas rosas Veo que de noche hay más Me faltan siete Level 4, tío Es que estoy en el momento ideal para pillar un tiburón Bien gordo ¿Y esto? Duérmete Nice Es submarino este, de lo gordo que es Pero me está atacando, ¿no? ¿O sí? D-A-S No lo hice rápido, se murió ¿Esto qué es? Carne de calamar de Humboldt Yo sé, tengo una de espacio ¿Qué es eso? Ah, mayonesa Es que como he visto la marca de ojo, digo, ¿qué coño es eso? Creo que me iré ya, porque no me deja bajar muy abajo Yo creo que los tiburones que había los hemos matado Hemos perdido un tercio de noche Yendo a hacer, a matar al boss y tal Así que igual no usaré ningún plato super cheto Hoy será una noche un poco más chill ¿Vale? Exacto, eso es Una carta de jefe de Mantis Marina Ni siquiera las he visto en el gimnasio Me refiero al gimnasio en el que hago ejercicio Vale, pues mira, si transfieres esta carta a través de la función compartir Vale, la tengo Nos vemos Mantente en contacto y sigue confeccionando cartas Chuchu No tenía durante la noche Ojo, la foto, es verdad Qué magnífica es Hasta se le salen las lágrimas, ¿lo ves? Es broma A nuestros editores les encontrarán la foto Págame, págame Mil oro, nice Luego había otra foto ¿No he hecho dos fotos? Dragón de mar foliado Foy Foyado Vale Ese corre más Está motivado Otra foto, ¿ves? Ha salido una foto, me dejas verla Qué bonito ¿Qué peces es este? No lo sabes Le has pintado los labios Quizá para recibir más dinero Jaja, es broma En realidad ya sé qué peces es ese Tu foto servirá para algo bueno Estoy seguro de qué tal Vale 500, no está mal Vale Vamos a mirar lo de los peces un segundo Yo creo que no Porque hoy ya lo habíamos hecho O sea, en principio no debería estar Vamos a hacer sushi Eh, este vino ya Este vi Wang Pang Maestro Cocinero Chino Hola Ah, viene con el tío Aquel, es verdad Os habla Yui Del canal NDC Hoy os presento el nuevo programa Desafía al Chef Utilizado por Vincent Yamaoka Soy Vincent Yamaoka El campeón de la pasada temporada fue Bancho Al que Vincent eligió Elogió tremendamente Hoy intentará defender su título ¿Defender el título? Y el primer contendiente De esa temporada es Wang Pang Es un honor estar aquí Soy Wang Pang de Hong Kong Encantado de conocerte Wang Pang Pues bien, ya hemos conocido a nuestros participantes Que empiece el programa Ambos competiréis con platos de un mismo tema El mismo día y en el mismo lugar Vincent Yamaoka jugará a dichos platos El tema de la competición es comida china Oh vaya, esto no tiene buena pinta Como bien sabéis, debido a su larga historia Dentro de la cocina china Existen muchos tipos diferentes de comida Cuando hablamos de cocina china Muchos pensarán en carne y verduras salteadas Pero eso no es todo Se puede encontrar mucho más En esta ocasión Ambos competiréis con un plato de pescado Traedme un plato de pescado de estilo chino Que gane el mejor chef Tu reputación te parece de Pancho Pero te derrotaré con una fabulosa receta de Hong Kong Parece que Wang Pang acaba de retar oficialmente a Pancho Pancho, me gusta llamarle Pancho Esto se pone interesante Ya conocéis las reglas Volveremos en dos días Para transmitir en vivo el intenso enfrentamiento Entre nuestros dos participantes No os perdáis los avances de nuestros chefs En desafía al chef Pero él ha aceptado participar Yo creo que no ha aceptado Tiene pinta de flipar Vamos a reventarle Estás bien No sabes mucho sobre cocina china, ¿verdad? No necesito ser chino para competir contra él Usaré un estilo de cocina chino Pero con un tipo de pescado Que no haya probado nunca Tampoco te pases, Pancho No puedo darle una lección Con un plato común Si tú lo dices Trae los ingredientes que necesito Dentro de dos días La cocina china No me supone ningún problema Tan solo voy a necesitar peces Stargazer Trigo Aceite de oliva y huevos Hostia, huevos No sé cómo conseguirlos Me falta Stargazer No sé, cojones es Y huevo Contratación en curso ¿Mejoramos a Raúl? Venga va, es barato Espera, ¿puedo hacer búsqueda de algo? Sí De este Mantis marina cocida Pero este que no lo voy a poner todavía hoy Tampoco quiero mejorarlo en exceso Que luego no puedo Servirlo Vamos a ver Este no, que es muy caro Este tampoco, que es muy caro Este es el de Claro, tengo los dos de vos, tío No, no, no A sushi de verduras De hecho, estoy pensando Pues esto da para 10 platos cada uno ¿Y si mañana pongo solo este plato? O sea, estos dos platos Únicamente Este también es muy caro Hostia, el sushi de verduras Claro, pongo solo eso Y así mañana vienen a pedir solo esto Y me llevo un pastizal, supongo Venga, esto Raya radiante Tenemos dos más Que pondremos este Venga, va Venga Al lío, señores Vale Hostia, en verdad viene un huevo de peña ¿Y qué más? Están cansando rápido Voy a poner un poco de wasabi, creo Que luego me quedo sin Tío, el ruido del wasabi Parece que la hayas cagado Hostia, ¿y ese plato? ¿Para qué no se lo sirven? ¿Se van a servir a tiempo? Creo que no Ahora no, que se ha enfadado tú Increíble ¿Me he quedado sin o algo? Porque los dos que yo tenía en el mismo Se han quedado sin cenar No sé qué ha pasado He ganado pasta igualmente, ¿eh? Sushi de calamar de un boy Mira, mira, mira Vaya mierda, todo De hecho, mira los sueldos Beneficio neto 1.600 solo Es un nuevo saludo, ¿no? Es de un nuevo juego Que el que he estado jugando últimamente ¿Qué juego? Se llama Kiao Consiste en criar peces digitales Los alimentas y los materiales felices Para que crezcan y muten Me suena Lo mejor es que está vinculado a Marinka Cuando consigues un pez adulto Puedes desbloquear una cuenta Marinka Oh, eso es genial ¿Por qué no lo pruebas tú también? Te he pasado aplicación Ah O sea, ¿en serio? ¿Me va a meter un minijuego en el móvil De criar peces? Este juego es una fumada O sea, no tiene ningún tipo de sentido Hostia, en serio Yes ¿Puedo hablar contigo un momento? Oh, eres el periodista de antes ¿Puedo ayudarte en algo? Gracias por ofrecerte Mi jefe me ha encargado un nuevo proyecto O sea, lo hice como si fuese Lo acabase de conocer Seguro que me ascienden Bueno, como sea Dime, ¿has encontrado algún pez Escondido en la... Desconocido en la gran fosa azul? Aquí se pueden encontrar peces De muchos lugares diferentes ¿A qué te refieres con desconocido? Hablo de un pez peculiar Uno que no se haya descubierto aún Nuestra revista cuenta con un arma secreta El radar de peces Y el radar nos indica Que la fosa azul está a rebosar De peces desconocidos Durante los próximos meses En pesca semanal Hemos planeado una serie De números especiales Para presentar Esos valiosos peces sin descubrir Lo hemos llamado El proyecto Hazte con todos Si atravesan algunos especímenes Los fines de semana Podríamos investigarlos entre semana Y mostrarnos En los números especiales De pesca semanal Que publiquemos cada lunes Sí, los lunes ¿Atraparlos yo? Bueno, es el único buzo por aquí, ¿no? ¿Y eso qué tendrá que ver? No importa Como los números tienen que estar listos Para el lunes Tendrás que atrapar los especímenes El domingo al atardecer Como muy tarde ¿Pero eso no es mañana? Mmm, eso es demasiado repente Pues pongámonos manos a la obra El pez Tío, qué pesado Dios El pez loro cototo ¿Loro cototo? Un loro cornudo Nunca he visto nada parecido Se encuentra cerca del barco naufragado Eso es lo que indica el radar Ah, rastreados Tío, ¿pero esto me lo da ahora? Repetido, adivina ¿Qué más puede hacer ese dispositivo? Te ven de ver toda la información Sobre un pez Hasta debajo del agua ¿No me lo dan un poco tarde? Podrás ver cuál es el pez De mejor grado que has atrapado Cuántos peces hay en el restaurante Y el criadero de peces Y mucho más ¿De verdad? ¿Pero cómo es posible? Ni que era lo que se vinculado A mi dispositivo No tienes ni idea Sobre estas cosas, ¿verdad? En cualquier caso Que tengas buena suerte No voy a poder hacer esta misión, ¿eh? Bueno, a pesar que sea solo este pez Que no creo A veces aparecerán criaduras Extranes en la fosa azul ¿Mediante qué? ¿Qué tecla es esa? ¿Qué tecla era? Sería una especie de carta Que debería echarle un vistazo Fiesta Marlin Party Hola de parte El comité de turismo De la fosa azul Nos conoces la historia Del anciano Que no pudo atrapar al pez Pez alguno Durante 84 días Finalmente resultó ser un marlín Marlín Fiesta del marlín Hasta que no he visto peces No puedo bajar ¿Por qué? ¿Cómo bajo? Ni clicando Ni nada Captura cerca De los restos del barco Pida desde 40 metros Este es donde está Este está cerca Y lo del pescado ¿Dónde está? Ah, los juegos Dios ¿Las puedo apagar? Apagadas Increíble Dice el juego, la verdad Espectacular Nunca había visto nada similar Nice Tenemos un huevo ¿Y Stargazer qué es? A ver, peces 168% Dios, las medusas Madre Y la nocturna Que tenemos Algo nuevo Tenemos nuevos Tenemos pillado nuevos Nada nuevo de morena Pero tampoco tienen Para foliar Pesca de la semana Programación Vale, pues Vamos a ver Voy a La beluga perdida Estará abajo Y voy a hacerlo del pez Este, supongo En un segundo El traje de buceo Tiene que hacer este Para poder bajar ahí abajo Ah, no Calla No me va a mejorar nada Aquí yo no era Por los tics Por los esto ¡Ojo! ¡Míralo! ¡Buah! ¿Y se durmió? Hostia, es de dron No me jodas Pues hala Este habría que pillar también Y se ha dormido ¿Qué te ha pasado? A ver, se pide una hueva de este Tío, que solo tener dos usos de dron Es una mierda Es tremenda mierda Tener solo dos usos de dron La verdad Tipo un azotador Cero huevas Increíble Ahm... Sí, aquí es A ver si me dan otro cráneo Perfecto Ya tenemos 3 de 3 Ahora falta encontrar el pescado este Que no creo que esté dentro del barco He hecho que estaba cerca del barco Puede que sea dentro Vamos a ver No tiene pinta de ser por aquí La verdad Sí, es que es eso Es que guapo eso Ah, es otro de estos Dios, 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 Dios Está muy OP este bicho, creo Wow Se ha clavado ¡Qué guapo! Se había clavado Como que tiene mucha vida, ¿no? Carne de pez Vela Vale Pico de pez Vela Es que no había munición En ningún lado, creo Vale Habría muerto Tal si te mueres ya Aleluya Es duro el cabrón este Ojo 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 Fishmon Atáfalo sin matarlo Me hará falta drone Para esto, ¿no? Para este pez de laverno No voy a poder Ah, los restos de este barco Vale Se ha dormido Bien, es otro Fishmon Debería llevarse a Udo Ah, mira No hace falta Vale, perfecto El delfín Rosa ¿Qué tal, delfín? ¿Me traes oro? Es el delfín rosado De la otra vez Y se vuelven a atrapar Los pescadores deportivos Si conseguimos concienciar A la gente Quizá conseguíamos Que sea más difícil De pescar ilegalmente ¿Es una foto? Sí Sí, sí, sí Botón Eh Gota de agua Con forma de corazón Haz un corazón Haz un corazón Haz un corazón No un puto círculo ¡Ay, ay! Lo he pillado, ¿no? Nice Está casi ya quitado Pero... Nice Hasta luego Sigo matando tiburones O sea... Atunes Con esto ya nos llenaremos Casi Y para el barco Vale El foliado Este revienta Seguro, ¿no? El pacífico Lo vamos a probar Una foto Era broma Genial, debemos a este delfín Rosito No, no, Rosito No, no flipes Le pongo yo el nombre Se llamará Carolito Así los pescadores furtivos Lo tendrán más difícil Tu foto servirá para algo bueno Estoy seguro de que a los lectores Les encantará Vaya mierda pago, tío Vale, vamos a bajar ahora Nuevo Fishmon Ah, que lo he encontrado ¿Me vas a pagar? Cuando se publique el número Vale Esto por cierto Tengo que entregar algo, ¿no? Esto Vale ¿Cómo cuesta este level, tú? Vale Gracias